Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. ¿Estamos a mano, Claudio? Mis tres personas importantes, como hacía Jorge. Sí, ¿cuáles son? Orión, que las sacó todas. Riquelme, que no es un santo de mi devoción, pero es el gole penal. Sí. Y el chiqui pedo es porque así nos hizo más histórica la cosa, ¿no? Más heroica y con uno menos y todo. Es verdad, es verdad. Quedamos a mano, digamos que quedamos a mano. ¿Cómo? ¿Cómo le bajó el copete? Un partido para acá. ¿Cómo, cabrón? Yo nunca digo nada. Un partido para cada lado. Yo siempre espero. ¿De qué están hablando? Perdón, pero ¿de qué están hablando? A ver, lo de Nacional son como lo de River, ¿viste? ¿Qué? De boca. Pero escuchame una cosa, ¿de qué están hablando? No entiendo de cuál es la novedad en todo esto. Ahora, no me puedes negar que en el minuto 20 del primer tiempo te asustaste un poquito. No, no, no. Rompió el televisor. Cuando quedaron con 10 y el juez señaló el punto penal. Es terrible. Este Orión, ¿cómo asusta a la gente? ¿Cómo? No le hacen los goles de penal. Ah, sí. Fíjate. Le patearon tres y atajó dos y está afuera. Sí. Pero vos sabés que sigan la estadística de Orión. Es impresionante. Sabés que llamó Claudio más temprano tu amigo Romano, el gerente del estadio, diciendo a ver si le van a pagar la nafta del carrito que tuvo que entrar varias veces ayer a sacar jugadores de Boca. Ah, sí. Decirle que sí, que le mandamos algo de IPS de acá. Sí, sí, sí. La verdad es que ese lo hay con ustedes. Y vos fíjate, que hoy pueda contarles un triunfo de Boca Nacional a Jorge Tavanzo, a Leandro Gómez, y encima auspiciado por Raúl Vergara. Sí, sí, la verdad es que somos demasiado buenos. Sí, sos un desafiante. Vos estás en el caminando por el Pretide, ¿eh? Vamos a saludar a la gente de Defensor, che, que cumple 100 años. Es verdad, ya lo hicimos más temprano. Sí, bueno, acá Old Boys cumplió 100 años ayer. Mirá vos. Así que, bueno, nada, ya está. Bueno, nos tocaba algún día, ¿viste? Bien, bien. Es un pantalón raro que usa a Boca, dan resultados. Yo tengo el amarillo, el famoso pantalón amarillo en mi museo, de cuando Román hizo el mejor partido de la historia de Román, creo que fue en el 2015, contra Grepeño. Por lo menos es que quedó en las retinas, ¿no? Y ahora con el blanco, que no parece color boca, digamos. Pero, bueno, le dio resultado. Fíjate que era otra vez contra Barcelona en Ecuador, jugó de blanco, y ahora con el pantalón blanco, y bueno, está igual. De otra forma, a ver, Nacional era primero, ¿no? Como digamos que tampoco nos podemos agrandar mucho, ¿no? Bueno, habla solo el tipo, ¿viste? Yo sigo ignorando de qué está hablando Claudio Estefano esta mañana. Hoy me toca, chico, déjenme, me han gastado toda la semana. Está bien, está bien, hay que saber bancar. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué pasa en Argentina hoy? No, lo que pasa en Argentina es que menudo dilema va a tener el gobierno, y principalmente Cristina. A ver, yo me preguntaba hoy, ¿con qué ropa va a ir Cristina el martes a la asunción del Papa? Y seguramente va a luz. A medida de la ropa oscura que seguro usa. Sí. ¿Llevará cartera de Louis Vuitton? Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y por qué no? Y bueno, no, porque el Papa ayer dio dos señales. Sí, de la austeridad una. Pagó el hotel, y la otra fue un colectivo, cosa que ya hacía acá, ¿eh? Sí. Ya hacía acá. Es decir, me contaba ayer el taxista, medio como que ahora es nuestro paladín, ¿no? Es decir, medio como que estamos con mucha información y todo, y no tomamos medidas, pero yo creo que Jorge Bergoglio es el personaje más importante de la historia de la Argentina. Y bueno, ha llegado a un lugar donde hasta hace algunos meses era impensable que un americano pudiera llegar, ¿no? No, porque aparte, a ver, comprensamos una cosa, es decir, vos puedo decir si Maradona es el número uno del mundo, pero es subjetivo. Pero acá me tapa, digamos, o sea, la verdad es que es una cosa realmente, aunque todavía no tomamos medidas, ¿no? Y el punto de la austeridad, ya lo... te encontrás con un montón de ejemplos. El taxista me decía, mira, yo soy de Soldati, vino a Villa Soldati, Villa Soldati es un barrio difícil, allá de noche, ¿no? Y vino Villa Soldati a dar la comunión y vino en colectivo, en micro, ¿no? Sí. Como es como usted. Con lo cual ayer, la imagen de él pagando el hotel... Sí. Digamos, medio como que se contrapone mucho con una situación de país donde... Cristina está muy asociada a Luis Vuitton. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pensaba hoy, no? Qué bueno como marca que un argentino dé sensación de austeridad, cuando nosotros tenemos una mala imagen, ¿no? Desde Menem y la Ferrari hasta todo lo que dicen ustedes con toda razón de que nosotros no creemos los dueños del mundo. Que de pronto aparezca un argentino que dé esta imagen de austeridad y que encima la sostenga, porque él la podía haber hecho ayer y decir, bueno, le sacan el archivo para atrás. No, no, pero el archivo es de eso. Es decir, la gente tiene la imagen de Bergoglio viajando en subte, viajando en colectivo, viviendo en un catre. La verdad, y que te lo marque el número uno de la iglesia hoy, y diciéndole a los cardenales ayer, salgan a caminar, muy fuerte, ¿eh? Te digo que yo no sé, huelo, que me parece que va a ser un cambio importante el de Bergoglio en la iglesia. Me parece. No sé, puedo equivocarme, aparte pasaron dos días nada más, ¿no? Hay expectativas en ese sentido, ¿no? Pero, la señal de un jesuita, con todo lo que ello tiene atrás, ¿no?, aparejado, y la señal de salgan a caminar, me parece que va a ser un papa muy paciandero, ¿no? Vos fíjate lo que pasó ayer. Ayer Alfonsín, Ricardo Alfonsín, lo invitaron en la delegación oficial y dijo, no, me lo pago por mi cuenta y me voy a un hotel tres estrellas. Bueno, fue lo que él pidió, ¿no?, que no viajara tanta gente y que ese dinero lo dedicaran concretamente a causas conectadas con los más necesitados. Sí, bueno, Cobo salió a decir, yo iba con mi mujer y no, y vamos a donar la plata. O sea, nada. No parece la Argentina, muchachos. Es como que hay algo que, no sé, es una sensación de alegría de la gente y me parece de alivio, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, Dios es argentino. Nos tiró esta justo ahora. Sí. Me parece como que nos dio una bocanada de aire en un momento tan complicado, ¿viste? La verdad que no me da ni ganas de decir cosas, ¿no?, cuando hablo de la Argentina, porque mirá los diarios y todo, es un desastre, ¿no? Ayer el dólar explotó, va, explotó, se fue para arriba, tocó la barrera de 8, tenés el dólar casino de ahora, porque, ¿te acuerdas que habíamos, se acuerdan que habíamos contado hace un tiempo? Sí. Era el dólar Conrad, ¿no? Los argentinos venían y se llevaban dólares de los casinos de acá. Claro, pagaban con tarjeta, las jugadas es así, pagás, compras las fichas con tarjeta. Claro. Te las descuentas en tu tarjeta un dólar de cinco y pico. ¿Dás una vueltita por el casino? Tirabas las fichitas, te tomabas un traguito, veías algún gatuberín y después devolvías las fichas y te daban dólares con tantisonantes. ¿Y dónde hay gatuberines? ¿Qué es eso? Sabía que yo ya sabía. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Yo no sé, yo no sé. Yo no acostumbro, yo no acostumbro a ir. Está bien, está bien. Pero, no sé. Pero te han contado. Alguien me dijo. ¿Te han contado? Sí, sí, sí. Gente de tu confianza. Sí, gente de confianza que fue. Me dijo que hay mucha película de Batman. Sí, que se hacían te miau miau por algunos lados. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vos fijate qué sensación linda, ¿no? Esta del Papa. En el medio de Scioli cerró una paritaria docente por decreto y fijó una suba del 22% por los documentos que no se la aceptaron. O sea, martes, lunes y martes, paro otra vez de los maestros. Claro. También empezaron las clases en la provincia, ¿no? Claro. Bueno, cuando ayer decía Juan Carlos de Pablo, nos decía en nuestro programa el economista, él decía así, pero, a ver, ¿tiene sentido cerrar unas paritarias anuales cuando no sabemos qué va a pasar la semana que viene? Claro, porque vos te pensás que los sindicalistas cierran algo ahora y dentro de tres meses, si hay un problema de inflación, no van a volver a renegociar. Seguro que sí. Entonces, está... Hay muchos... Bueno, después, vale. Le exigen que pague los sueldos por un año. Imagínate a los brasileños. Pero, loco. ¿No? El dólar a ocho y pico. El Banco Central le puso el freno a la tarjeta para las apuestas en el exterior. O sea, el dólar casino. Lebrón no va a invertir en Vaca Muerta hasta que no se levante el embargo. Vamos a contarle a la gente. Vaca Muerta es un recibiento de Jail Gas muy importante. El Jail Gas es el petróleo... A ver si lo puedo explicar en sencillo, ¿no? Es el petróleo que sale de las piedras. Sí, sí. Tiene que tener un trabajo mucho más importante, pero que, digamos, es un... Digamos, hay que invertir más para sacarlo, pero es el petróleo que está impregnado en las piedras. ¿No? Que necesita un proceso más, pero que, por supuesto, es muy rentable. Vaca Muerta es el más importante del mundo en esto. Nosotros los argentinos también tenemos el de Jail Gas, el más importante del mundo. El tema es que hay que poner mucha plata para sacarlo. Y P.E.F. la plata no la tiene. Imagínate que está buscando bonos, que el inversor, que yo, compre bonos al 19% por ciento y pico de millones de pesos. ¿Cómo hacer para tener 3.500 millones de dólares para sacar Jail Gas? Entonces, sale a buscar socios. A los socios que sale a buscar, los está esperando Repsol. Y Repsol les dice, cuando aparece en un diario, ¿esta empresa quiere hacer algo o cosa? Lo llama y dice, che, acordate que Vaca Muerta lo descubrí yo. Y acordate que hacemos negocios en 10 lugares del mundo. Si haces negocio con I.P.E.F., no haces conmigo hasta que I.P.E.F. no me pague. ¿Sí? Es la profesión. Eso explica por qué I.P.E.F. está negociando. Dicen que el gobierno dice que no, pero están negociando con Repsol para desgravar otras cosas. Ahora, en el medio de esto, Chevron dijo, sí, yo voy a estar haciendo algo. Pero Chevron tiene un problema con Ecuador, aliado del gobierno argentino. ¿Sí? Y entonces, le embargan, los abogados de Ecuador, le embargan la operación que hace acá en la Argentina. Entonces Chevron no va a invertir en Vaca Muerta hasta que no se le levante el embargo. Claro. Y perdiste al que te va a poner la plata. Imaginate todas estas noticias, que son espantosas, de una película de terror, cómo se contrapone cuando vos tenés un papa que paga su hotel. Claro. Sí, sí, sí. Y que es argentino. Y después vienen las devoluciones, ¿no? Porque ayer sale, como se los había contado, página 12 de Horacio Verbisca, es decir, de que el papa estaba vinculado con la dictadura y salió Pérez Esquivel, lo apoyó frente a las acusaciones que recibió de Verbisky, Pérez Esquivel es el Nobel de la Paz. Sí, sí, sí. Y apareció Graciela Fernández Mejide, que está denostada como política, pero convengamos que es uno de los paladines de los derechos humanos en la Argentina. Sí, tiene un hijo desaparecido. Sí, claro. Entonces, digamos, nada, que en el medio de eso, pague la cuenta del hotel, el papa, y se fuera en combi, y que sea argentino. Y que sea argentino, eso es lo que llama la atención. Hacemos el corte. Hacemos el corte. Cuando ya nadie cree en los valores, estamos creciendo para darle valor a lo que vale. La dedicación, el profesionalismo, su trabajo. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en Montevideo Shopping. ¿Qué más, Claudio? No, bueno, Tinelli, ¿no? ¿Qué pasó? Tinelli. A ver, ¿qué tengo yo? Pues con estos dos teléfonos, uno en el messenger y un mensajito de texto, con dos tipos distintos, pero que tienen muy buena información ambos. Sí. Me dicen que Cristóbal López está yendo este fin de semana a Miami. Sí. ¿A qué? A negociar con González González, que dicen que es mexicano, pero es guatemalteco. Sí. En la compra de Canal 9. Sí. Una de las negociaciones. La otra es, recordemos que Cristóbal López le compró el 70, entre el 50 y el 70, de Ideas del Sur. Y el otro 30 lo tiene Clarín. Uh-huh. Todo explotó, esto no aparece en los diarios, pero todo explotó cuando Clarín se enteró más tarde que Cristóbal era el socio. Uh-huh. Entonces, va a vender su parte, Clarín. ¿A cuánto? No sabemos, vamos a ver. Digamos, porque puede valer cero o puede valer muchísimo, no sé. Se van a poner de acuerdo en algún día. Pero mientras tanto, ¿a dónde va a ir Tirelli? Bueno, la información que yo tengo de muy buena fuente, asesor Pirincho, como diría, hubiera dicho Guillermo Nimo, que falleció, es que Tirelli va a empezar en agosto y que sus programas, los de Ideas del Sur, y después se sumaría a él, a Canal 9. Lo más cercano es eso, que el que está más frío, que Canal 13 ya está imposible, que Vila lo quiere tentar para América, pero que lo más cercano va a estar a Canal 9, producto de que Cristóbal López está comprándose Canal 9. Claro. O haciendo un acuerdo. Tal vez no se lo compre y hace un acuerdo, no sé. Porque tal vez por la ley de medios no pueda comprarlo, porque ya tiene C5N, ya tiene las radios. Pero en síntesis, mi información, que difiere un poco de lo que dicen algunos, yo hoy me siento compitiendo con Santiago del Moro, con Real y todo eso, si yo estuviera que competir en el 99,9% de las veces pierdo, en este caso tal vez puedo empatar o ganar, porque estoy hablando con gente de negocios que está en esto. Claro, en definitiva esto no es espectáculo, esto es negocio, ¿no? Y algo de política también. Sí, sí, claro, y mucho de política. Pero, además contentos el 13 y el 11, ¿no? Porque el problema para el 13 era que fuera para el 11, Canal 9 no representa para el 13 una amenaza y para Canal 11 tampoco, por más que tenga tinería en la noche. Pero entendí una, mira, tengan en cuenta estos números, porque viste, la primera reacción de la gente cuando no lo digan con el ojo entrenado para el mundo de los negocios, es decir, ¿cómo se va a ir un canal frío? Yo te diría, si vos te fijás en televisión.com.ar el rating de febrero estaba, más o menos, estoy tratando de acordarme, 7,8 Telefe, 6,9 Canal 13 más o menos, 4,4 América y 3,9 Canal 9 y 2,7 Canal 7. Algo así es. Si te fijas en televisión.com.ar los números van a dar por ahí. Ahora vos estás de 3,9 que es Canal 9 a 6 y pico. Vos mereces mucho y sí, son 2 puntos y pico promedio de rating es mucho. Pero el rating te va a sumar 20 por lo menos. Entonces, yo te diría y la segunda mirada, ¿no? Pero según una pantalla fría. Mirá, si vos estás en un canal caliente, lo tuyo acompaña. Sí. Si vos estás en un canal frío, si lo levantaste, sos vos el que lo calentó. Sí. Claro, claro. Me parece, ¿no? Sí, no sé, no sé. Yo creo que Canal 13 queda contento con que no vaya el 11. Que no vaya el 11, Y el 11 queda contento porque se saca una espina que no la quería tener. Es un paso arriesgado el que da Tinelli, ¿eh? de salir de los dos canales que son los grandes motores en la Argentina. Yo qué sé, la verdad es que, mirá, yo cuando, a mí, tuve un dilema parecido, con menos plata, por supuesto, ¿no? de hacer cosas en clubes grandes y hacer cosas en clubes chicos. Sí. Y te da más satisfacción cuando lo haces en chico. Sí, pero la satisfacción de Tinelli es económica. Tinelli es un mercader de la televisión. Tinelli no le interesa, le interesa el éxito, corre detrás del éxito. Y está bien, es una manera de ver las cosas. Tinelli no quiere hacer una televisión que mejore la vida de las personas, sino que simplemente pretende entretenerlas y tener mucho éxito económico. ¿Sabés qué? Yo pienso exactamente igual que vos, pero me parece que las empresas lo van a acompañar igual. Porque alguien me decía, no puede ser. Si tiene un semestre sabático, las empresas se le van a bajar. ¿A vos qué parece que una compañía con la Volkswagen, Volkswagen, por ejemplo, que hace cosas con él? Está negociando si le va a poner el nombre al estadio de San Lorenzo, le van a poner el Volkswagen Arena o algo así. ¿O te parece que si le dices, che, aguantame seis meses pero ponerme unas fichas en los programas que tengo yo, que son los soñando y todo lo demás? Estoy de acuerdo. Así que no. Estoy de acuerdo. Hay una onda muy fuerte hacia la ficción, que se está viendo en la calidad de las seriales norteamericanas, por ejemplo, la gente comienza a volver en el péndulo y las historias personales, las historias bien contadas, bueno, el año pasado Canal 11 lo derrotó a Tinelli con eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. A mí me parece que yo pienso igual que vos, que creo que Tinelli digo, uno nunca puede decir que se está agotando el modelo porque cada vez que decís el otro modelo después vete un kit. Sí. Pero este fue un año bisagra, ¿no? No parvió. Fue el primer año que parvió. Sí. Entonces, es verdad, ¿no? Y si se va a Canal 9 también puede decir bueno, pero parvió porque la pantalla era fría. Tiene una excusa, ¿no? Claro. No es lo mismo parvió en Canal 13 que parvió en Canal 9. No, no, obviamente, obviamente. ¿No? Sí, pero le da escaso nivel de negociación con los canales grandes que le van a decir, ah, entonces el éxito no sos vos, el éxito sos vos conmigo. Bueno, es el gran dilema que tienen que tienen hoy las empresas que no ponen publicidad porque se los pidió Moreno en los diarios. Los supermercados y las cadenas de electrodomésticos. Es el gran dilema. Ahora, si me bajan mucho las ventas, el problema era que no ponían los avisos. Y si no me bajan tanto, ¿para qué pongo los avisos? Es un gran tema ese. Y hoy te digo, se los dejo picando porque va a ser el tema de explosión de la semana que es explosión. yo que salgo en todas las cosas de la Argentina. No, pero el próximo tema que se viene es la discusión. Yo le puse acá Kramer versus Kramer bancario. O sea, tres bancos, Santander, Galicia y francés, y BBVA francés, le están proponiendo a los comercios empezar a bajar las promos. 15% de promoción que lo paga el comercio o lo aporta el comercio y tres cuotas sin interés que aporta el banco. Le ponen como condicionamiento que si ponen otra promoción de un banco más alto que eso, ellos no van. ¿Qué pasa? El Santander, el francés y el Galicia tienen cerca del 60% del SEAR en promociones. Es algo que se viene acá en la Argentina. No sé si pasará lo mismo en Uruguay o si va a empezar a pasar porque viste que a veces se imitan esas cosas. Nosotros los invitamos a ustedes, nos ganaron 1 a 0 en el primero y nosotros ganamos en el segundo. Nosotros también los invitamos. Pero en este caso la batalla que se viene va a ser bancaria. Por un lado Galicia, Francesi, Santander Río, por el otro lado el Citi, el HBC, el ICBC que va a ser el Standard Bank dentro del mojitito y algún otro banco más. Atención porque se viene ahora y sobre todo que viene las Pascuas y la Semana Santa y la gente va a viajar. Bueno, chau, chau, Claudio. Un abrazo. Chau, chau.